Se van a llevar los 20 cuartos, los 20 primeros taxistas se van a llevar los 20 porciones de pollo. Así es, Catiusca, damos inicio a la hora del bitute, la hora preferida de todos nuestros amigos del volante que recorren las calles de la capital. Y en esta oportunidad hemos llegado a nuestros amigos de Pío Chicken, porque el día de hoy va a premiar la fidelidad de todos nuestros amigos, los conductores. Por ello, nos encontramos y tenemos también la grata presencia del señor Jorge para que nos comente qué se va a llevar el día de hoy nuestro amigo conductor que llegue súper rápido al kilómetro 4.5 de la carretera central entrada de Puruchuco a Tevitarte. Caballero, bienvenido. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por visitarme. Saludos a Catiusca, mi vecinita. Como dicen, aquícito no me vive, por acá cerca. Nada más la conoce. Por acá, cerquita Catiusca. Bueno, un saludo muy especial. Se van a llevar los 20 cuartos, los 20 primeros taxistas se van a llevar los 20 porciones de pollo. Lo que tienen que hacer es llegar súper rápido al kilómetro 4.5 de la carretera central entrada de Puruchuco a Tevitarte. Catiusca, por favor, reiterar el llamado, pero comentarte qué es lo que tenemos sobre la mesa. Señor Jorge, por favor, detállenos los ricos potajes que ofrece Pío Chicken. Esta semana es un día especial, ¿no? El tercer domingo de julio es el día del pollo a la brasa. Es su cumpleaños, el plato más preferido. ¿El día del pollo? El plato, bandera, el plato. ¿Quién no come un rico, delicioso pollo a la brasa? En todo el Perú se come. Por eso este domingo celebramos el día del pollo a la brasa. Y por eso tenemos acá, mira, tenemos, empecemos. La variedad a preferencia del cliente para que puedan degustar. Papas directamente de huancabelica. Tú sabes que del pollo a la brasa, bueno, en Pío Chicken usamos bastante la agricultura peruana. Apoyamos a la agricultura peruana. Tenemos las papas nativas de huancabelica que llegan. Señor Jorge, lo que nos llama la atención es este platillo. A ver, por favor, detállenos. Ese platito es un plato mix. Tiene costilla de cerdo con una salsa secreta, una salsa barbecue, que nosotros le hemos preparado adecuadamente. Y va en combinación con el cuarto de pollo a la brasa. Catiusca, quiero que te fijes en este platillo que sé que a ti te va a usar. Uy, uy, ese pues, no, Catiusca es light, pues, hay que darle lechuguita nomás. Bueno, ahí tenemos tallarines, tallarines, huancaina y un cuarto de pollo a la brasa. Ahora, para este frío, señor Jorge, sabemos que la temperatura está bajando, ya se sienta, que abrigarnos también, pero, ¿qué podemos probar? ¿Qué podemos degustar? Todos los días sopitas variadas. El día lunes es chambar, el día martes es menestrón, el día miércoles es el patasca, el día jueves tenemos menestrón y el día viernes, como hoy, el caldo de gallina. El día sábado, el aguadito de pollo. Para resaltar, importante, este domingo, día del pollo, va a haber promociones, ofertas para todos los clientes que lleguen aquí a esta sede. De todas maneras, ahí los primeros clientes que lleguen van a tener su oferta, su promoción, su regalito de pollo. Perfecto, señor Jorge, muy amable. Bien, entonces, Catiusca, de esta manera reiteramos el llamado. Los 20 primeros conductores que lleguen al kilómetro 4.5 de la carretera central entrada de Puruchuco a Tevitarte, van a poderse llevar su rico y delicioso cuarto de pollo a la brasa. Gracias a quién? A nuestros amigos de Pío Chicken. Contigo regresamos a estudios. Gracias. Gracias.